¡Suscríbete al canal! El set incluye nueve piedras, solo mételas al congelador y luego a disfrutar. Incluye una bolsa para poder guardarlas y son pequeñitas, son como alrededor de un centímetro. Entonces, quitamos. Yo previamente las metí al congelador, ahorita están frías. Esta es la bolsita que incluye. Es para que ustedes puedan transportar aquí sus piedritas o guardarlas aquí. Y bueno, entonces estas son las piedritas. Vamos a tocar. En verdad se ponen muy frías, entonces es súper sencillo ocuparlas. Las ponen en el congelador, toman un vaso. Disculpen, yo no tengo un vaso para whisky. Ponen las piedritas que ustedes quieran. Listo, aquí yo puse algunas. Y vierten su whisky favorito. Una vez que hayan vertido su whisky favorito, a disfrutar. Y bueno, esto fue todo. Esperamos su compra en BuyShot. Encontrarás este tipo de productos y muchos más. Te recomiendo que te suscribas a nuestra página de... Más bien a nuestro canal de YouTube. Para que te lleguen las promociones que próximamente vamos a tener. Entonces, tienes que estar al tanto de nuestros videos. Y bueno, entonces te esperamos en los siguientes videos. Esto fue todo y nos vemos para la próxima. Hasta luego.